Buenos días, yo soy Oriana Carvalho Motel, me gusta jugar con mi hermanito en la computadora, me gusta jugar con mi papá, mi color favorito es el color de morado, mi fruta favorita es la naranja. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo de mi familia y a las chichas y los amigos.